buenas tardes mis gente paisanos vamos a cruzar el monte y por aquí huele como cacahuate aquí aquí es una parcela de del pollo carrillo sembrado maíz aquí miren el cerro que chulada de paisaje nosotros vivimos hay aire y aquí venimos para acá con esta naturaleza tan bonita algo algo bien a ver agárate aguas con el alambre pero más agáchate no pega alza lija deja el alambre para arriba ya ha pasado el alambre chaparrita life no se sabe subir común no pues está bien de bajar llegas al alambre no es que se resbala y bien feo te estoy diciendo por la mano enséñate a pasar no trajeron sodas que venderá ahí pregúntale mate que que venden que venden aquí es la casa de un hermano mío abandonada la casita ayer en chachos huevones y miren nomás fíjense miren paisanos la gente nomás miren si mira todo esto blanco todos estos blancos son guanábanas mi gente y esta gente del rancho aquí no las corta miren hasta miren No manches mi gente Esto es una Una barbaridad Miren nomas, las guanabanas Miren nomas, los animales, como se las tragan Oh my God Miren Guayabitos Aquí hay este árbol de guanabanos, se lo apodaron más bien Es una chulada Mira aquí están los guamuchiles Miren Miren nomas Aquí está la casa de mi hermano Que en octubre Del 92 A finales de septiembre Vinimos a A velarlo Porque Se murieron dos hermanos míos En un accidente Automovilista 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 De automóvil pues Y el panalón que está ahí No mi gente La mera verdad Que Esto es una ingratitud Tener una casa Abandonada Aquí Miren Se le acabó Se le acabó La La tabla Al bañito Y como quedó El bañito nomas Y aquí se les olvidó Enterrar la fosa Miren Esta gente Y nomas El caballo Una chulada de caballo Miren esa sombra Híjoles Madre mi gente Miren esa bugambilla Que bonita está Aquí tenía Aquí En ese Aquí Tenía su cocina Mi hermano Y acá Tenía otro Aquí Otra cocina Y todo Por servir Se acaban Las cosas Paisanos Y nomas Que bonita Sombra Está aquí Allá Esta otra Casa Miren Acá De un hermano Miren Esa Esa casa Es de un hermano Mío Y acá Esta otra Por aquí Por aquí Por aquí Están cerrada Por aquí Aquí Están cerrada Aquí espérate, esos son timbuquis ay dios estamos bien la pasada por allá? no pero es que todo para allá arriba va a ser todo esto tenemos que ir a grabar a la iglesia aquí? no te metes por aquí, vete por ahí por allá arriba que le des uno que se los lleves, que quieres todo acá? no mas que ahorita es el tiempo paisano de los timbuquis como bolitas que se pegan miren por aquí yo te pongo las colineseras aquí están los niños de las gallinas, miren aquí estaba donde le dábamos de comer a los caballos en aquel tiempo imagínense nomas paisano miren a mi esposa como le gusta esa sombronona de esa parota imagínense allí una hamaca bien a gusto se fue matio jaja le tuvo miedo al no se van a resbalar en el zacati porque el zacati se resbala aquí está tu guanábano ya viste el guanábano como está tirado ahí vete a la iglesia hija este pedazo paisanos mi jefe en plena vida les dono al ranchito aquí les dono este esta parcialita aquí este pedazo para hacer la iglesia todo esto si si esta va para allá miren todo esto aquí les dio miren miren nomas aquí les hace falta una donacion de de bancas y un techo mas grande y pues aquí era la escuela aquí era la escuela pero pues al último se decidió que no iba a ser aquí y este y pues aquí si Dios quiere un día voy a hacer una casa aquí porque aquí me me dio este y mi jefa aquí van a hacer un bañito un bañito les hace falta mas organización aquí al pueblo para que para que para que le echen ganas pues pues que tengan bien bonito aquí bien de plantar flores todo eso hacia otro tejabancito ahí mas largo hasta la otra casa aquí esta mas grande mas grande muy bien corre es aquí aquí luego luego hija aquí esta la lina le pide miedo al cucuy aquí si no vamos a venir a vivir para acá acá no vamos a venir a vivir no 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 aquí vamos a cruzar la selva este a ver la otra casa de mi hermano que esta otro hermano aquí miren miren ahora si que vinemos aquí es donde se reparte el agua para un lado para otro miren aquí hay caminito por los caballos aquí mi hermano había mochado esta higuera pero miren ya retoñó otra vez miren aquí en el tiempo como del 90 para atrás éramos una familia muy unida muy querida por todos aquí el la zona y ahorita esta esta casa miren era una de las mejores casas que había en aquel tiempo miren la casa de un norteño miren aquí esta el bañito miren la casa de un norteño y miren nomas donde quedo la casa de ese norteño todavía se puede rescatar miren nomas la la silla de mi hermano que dejó una becita aquí miren 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 la estufa donde miren 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 todas sirven, la neta, como poniéndole otra de esas, motorcillo allí sabes que dice Fabiola que no puede caminar este es el primer cuarto, esta es la recámara bueno estas otras si tienen, si tienen llave esta si tienen llave y no puede pasar uno para adentro, pero nomas echenle toallas señores como estará la última hora está bien no se mira miren nomas esta es una selva aquí mira Joaquín, tu cantón fíjate aquí, casi estaba hasta arriba de tierra y ve como se deslavó por aquí se podía subir uno aquí se ha refugiado gente de donde quiera y ahí para allá está la otra casa, nomas que ahí están, se me prestaron a alguien y nomas, imagínense cuánto tiempo, esa madera tiene desde el 80 por ahí así, 80 y tantos, porque yo me acuerdo cuando hicieron esta casa cuando mi hermano se venía con un pico a emparejar aquí el solo y nomas el rechido de piedra la casa tipo hacienda la neta y pues aquí no estamos hablando de de 2, 3 etarias estamos hablando de 30, 40 etarias lo que tenía el muchacho aquí hace falta unos 10 10 vacas para que para que se coman todos esos cablotes todo eso nuestra casa está buenísima todavía se mira bonito la pila tiene como tiene como que serán unos desde el 90 80 y tantos por ahí así no miento tiene desde los casi por ahí así el 80 yo soy el 74 nací en el 74 que dice y me fui al para Estados Unidos el 90 que dice que se hizo la casa como en el 80 por ahí así miren y sus aventuras es una creída para nada muy orgulloso de de nosotros también orgullosos de que nos trae estas hermosas tierras que comparten con nosotros es una chulada aquí una chulada de más prieto aquí es donde llega el agua paisano se reparte cada uno cada casa para su su manguera y aquí aquí es el agua para el caballo miren el agua y imagínense nomás que vistas diera para allá por aquí por eso miren todo eso hasta el pie del cerro es de mi jefa de mi mamá los carrillos así de fácil y aquí está pues el terrenito el de la escuela que era la escuela antes pero pues ya no lo quisieron y este la herencia de Lina aquí es donde Lina va a ser su casa te mueres que te vas a estar muriendo aquí trucha aguas el pantalón así se baja o no quiere no amor bríncale así mejor agáchale alzale alzale me estás grabando déjame vaso agarrarte 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 domo tú puedes es un lotecito chiquito aquí desde aquí desde aquí todo hasta acá era aquí era la escuela antes pues la escuelita aquí aquí está aquí está la church mire ese huizache nomás despuntarlo de los lados para que crezca para arriba ese iba a ser un huizache se descubrió la banca de la iglesia no está open ahí le echaron en there ahí amiguelo salen vamos a ponernos a restar un santo rosario para que te diga Dios que todo me dice aquí está mi arma aquí tiene que andar uno armado porque está carajo aquí está el papá papá Dios aquí aquí está el sagrado corazón de Jesús la virgencita Guadalupe papá Jesus ¿cuánto tiempo cree que no tienen la gente aquí que viene a la iglesia y a poco cada domingo está así de de cochina está hermosa la iglesia ¿quién está parado? ¿quién está? ¿quién está parado? aquí ya van los arbolitos para arriba arriba hay nada tachonengo allá está tu pueblo los zapatos son tan colgados parece un helicóptero este es un manguito que va para arriba va a ser el de la sombra una chulada paisanos esos truenos tan bonitos para la sombra tiene un fastidio venganse para acá para que sombreguen esos truenos a gusto en aquel salate ¿se acuerdan de los salates? es este aumentados al salates está bonita la iglesia nada más que la pintaban de al frente y de los lados ¿no? la hubieran de haber pintado también toda bueno paisanos aquí les dejo este bonito video para que se lo dialecten ustedes ahí echándole ganas vamos 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 ahí anda chaparrita live barriendo la iglesia muy bonito aquí como que traigo sueño y yep muy paisanos aquí les dejo este bonito video para que se suscriban y le den like si les gusta y si no les gusta pues de todas maneras no sean así este denle like para de menos saber que lo están mirando échenle ganas suscríbanse me faltan dos suscriptores para 1500 échenme la mano y Dios les echará la mano a ustedes ahí los dejo y bendiciones con este pequeño video presentando el rancho humilde que somos humildes a la orden con todo respeto y humildemente estas son las hermosas raíces de donde somos somos como somos y no somos más ni menos que nadie muchísimas gracias por todo su apoyo y compartan y pues quisimos transmitir esto hermoso del rancho del viejón y sus aventuras Marabatío municipio de Paracaro Michoacán hasta la próxima adiós 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 chau